Quiero que mis brazos no puedo creer y busco un saludo para no comer en mi sí Hay que ver más que un lado, una luz está en mí Yo no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer que no estás Mis labios y no a mí, yo te quiero besar Y tanto, y tanto, y no es que me sigas para no saber que no quieres en mí Mira, cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro Por sentir, mamá, por sentir, mamá Mami, no te hagas eso, sabes que te quiero En contra del corazón ¡Gracias!